La Serena Informa Con gran éxito se desarrolló campeonato de Rubik en La Serena Destacan eficiencia de rescates de acercamiento rápido durante la temporada estival Desde febrero se encuentra habilitado el proceso para la renovación de los permisos de circulación Y La Serena cuenta con diferentes puntos para realizarlo ¿Dónde y en qué horarios se puede hacer este trámite? Lo vemos en el siguiente informe Comienza marzo y para todos los automovilistas la renovación del permiso de circulación ya es una realidad Realizado en tiempo oportuno, obtenerlo es un trámite fácil y rápido En los diferentes puntos que el municipio de La Serena habilitó en la comuna El proceso se inició ya en el mes de febrero Entendemos que la mayoría de las personas se acerca siempre a partir ya del primero de marzo Y por eso es que desde el día lunes 2 de marzo ya hemos abierto todos los puntos de atención de permisos de circulación Largas filas, demoras y pérdida de tiempo es lo que se trata de evitar Para terminar con la costumbre del buen chileno de dejar todo para última hora Estamos entregando dentro de lo posible todas las facilidades para las personas Para que se puedan acercar a cancelar su permiso de circulación Ojalá lo antes posible para que no esperen hasta la última semana Que es cuando siempre hay más demoras producto de que llega más gente Todos los años del 65 que vengo, los primeros días del mes Tengo que me sentir y salir de nuevo Siempre en esta fecha es expedito, por eso me gusta hacerlo siempre antes Porque en realidad después a final de marzo es un caos Las filas, el tiempo también que no se demora y la atención súper buena La recomendación además es realizar el trámite en horas tempranas Ya que a diferencia de otros años las cajas estarán habilitadas solo hasta las 17 horas Desde lo posible en este año que tenemos unas circunstancias bastante especiales Pueden asistir temprano, la verdad es que los puntos de atención a diferencia de otros años Van a atender solamente hasta las 5 de la tarde Entendiendo que después hay problemas de locomoción Que la gente se va temprano a su domicilio, etc. O si no, los días sábados que estamos atendiendo en todos los puntos de atención Y los días domingos que también estamos atendiendo en la delegación de la Avenida del Mar Más información sobre horarios, lugares y documentación requerida la puede encontrar en www.laserena.cl Y seguimos con las noticias Un hermoso panorama es el que luce La Serena con la presencia de árboles en sus principales calles Encantando a transeúntes quienes disfrutan de las bondades de un entorno más verde Sin duda, una ciudad con presencia de naturaleza es un lugar más hermoso y agradable para vivir Así lo ha entendido el alcalde Roberto Jacob Quien desde el comienzo de su gestión se ha preocupado por imprimir un sello verde en el espacio urbano Hoy, el centro de la ciudad cuenta con 60 árboles de la especie Brachichito Distribuidos en las calles Pratt, Cordobés, Balmaceda, O'Higgins y Cienfuegos Estas calles principales se instalaron algunos brachichitos, son un poco más nobles Tienen una masa radicular más amigable con el pavimento También se han instalado 300 macetas aéreas que contienen petunias y hiedras Las que al igual que los árboles son regadas en forma diaria durante la noche La presencia de naturaleza en pleno casco histórico maravilla a los turistas Bastante lindos árboles, bien verdes y no hay tantas hojas en el piso, nada Esa es buena limpieza Me parece muy importante para todas las ciudades y además porque colaboran al calentamiento global A generar oxígeno, consumen monóxido de carbono Mejora la ciudad y sobre todo nos protege mucho del calor En estas ciudades donde el sol es prima todos los días casi Te cubrís del calor y bueno, cumplen muchas funciones No solo los extranjeros valoran el arbolado urbano Pues los propios serenenses agradecen esta iniciativa en la ciudad Todo lo que sea embellecer la ciudad, mi ciudad, a mí me gusta Los árboles que los vi desde chiquititos como están ahora Lo encuentro una maravilla Encuestro que es algo que le da otro toque a la ciudad, le da otro ambiente La respiración de los árboles, limpiar el aire es algo que nos ayuda mucho a nosotros Me parece fantástico, es una de las formas que tenemos de alguna manera en esta ciudad Para protegernos cuando nos sentamos a descansar Sobre todo nosotros los adultos mayores Son las preocupaciones pequeñitas que de alguna manera tiene la municipalidad Incluso para proteger turistas y los propios vecinos Pese a los múltiples beneficios que los árboles entregan a la comuna Hay quienes no han tenido el cuidado correspondiente Jardineras debieron ser retiradas del centro Producto de los daños recibidos por transeúntes La gente efectivamente la utilizaba como asiento Como ceniceros, basureros Y simplemente las plantas eran extraídas y han llevado a sus casas Entonces necesitamos trabajar junto con la gente Junto con los pobladores que nos ayuden a mantener y a cuidar nuestros arbolitos Que creo que son tremendamente necesarios El llamado a la ciudadanía es a ser responsable Pues finalmente la presencia de naturaleza nos favorece a todos Permitiendo tener calles menos grises, más acogedoras y más amigables con el medio ambiente Renueva tu permiso en La Serena Visita los diferentes puntos de pago de nuestra ciudad O desde tu hogar en laserena.cl Recuerda, es hasta el 31 de marzo Renueva tu permiso en La Serena Nos vamos a noticias más entretenidas Porque con gran entusiasmo y destreza Más de 40 personas participaron de la tercera versión del campeonato Rubik La Serena Open 2020 Que es el único en el norte Un juego que demanda habilidad y rapidez mental El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional En donde el jugador debe ordenar los colores para que queden uniformes en cada una de sus caras en el menor tiempo posible Existen además otras figuras como triángulos, circunferencias y también son de diversos tamaños Se trata de un juego que ha mantenido una extensa vigencia en el tiempo y que no pasa de moda Por tercer año, la Municipalidad de La Serena organiza el campeonato de Rubik La Serena Open 2020 Único en el norte y que en esta versión contó con 42 participantes Cuyas edades fluctuaron entre los 8 y 40 años Este es el único campeonato que se hace en la zona norte Así que estamos súper orgullosos que La Serena se destaque por dar espacio A jóvenes que tienen gustos diferentes y para todo el tipo de edad en realidad Los jóvenes valoraron este espacio para desarrollar un juego que demanda concentración y velocidad Y que cada vez gana más adeptos sin importar la edad Me parece muy divertido y mucho les parece como muy sano La competitividad también te ayuda a mejorar y por eso estamos aquí Porque nos motiva a mejorar y a seguir practicando este pasatiempo Excelente porque no es primera vez que se hace Pero aún así la gente sigue participando y se ve que va aumentando la cantidad de personas que participan Destreza, agilidad, táctica, memoria, ver casos, analizar, muchas cosas La competitividad es muy difícil, muy compleja La forma que uno se alegra al romper su propio récord En esta oportunidad compitieron 42 cuberos Resultando como gran ganador Felipe Medel Quien se adjudicó el primer lugar en las categorías 4x4x4 Cube S-Cube y 2x2x2 Cube Mientras que en Pirámix el ganador fue Cristóbal Opaso Y en 3x3x3 Cube, Leopoldo Ibarra De esta manera se llevó a cabo esta competencia que demanda de los participantes estrategia Velocidad, motricidad y rapidez Y donde el principal rival a vencer es uno mismo Resumen informativo El alcalde Roberto Jacob junto al concejal Pablo Yañez Participaron de una asamblea informativa dirigida a 245 familias beneficiarias Del loteo habitacional Alto Oriente 2 del sector de las compañías En la oportunidad de la primera autoridad comunal agradeció por la invitación Y por hacerlo parte de este gran sueño En plena Avenida del Mar de la Serena Se realizó el término de los talleres deportivos de verano Actividad que reunió a turistas y residentes de diversas edades Quienes pudieron practicar clases gratuitas de zumba, fútbol playa, tenis en la arena, calistenia y yoga En el gimnasio José Iglesias Aguirre, ex bombonera Se disputó el campeonato nacional femenino Sub-15 de básquetbol Evento que reunió a deportistas de La Serena, Osorno, Talca, Antofagasta, Punta Arenas, Castro, Viña del Mar y Valparaíso Quienes durante cuatro días dieron lo mejor de sí Demostrando ser el futuro del baloncesto nacional En el Teatro Municipal de La Serena se llevó a cabo el Miss Adulto Mayor 2020 Certamen que contó con un gran show musical Protagonizado por los propios usuarios Quienes disfrutaron de una gran jornada Finalmente el primer lugar se lo llevó Eliana Díaz Quien se mostró feliz y emocionada por la corona obtenida a sus 92 años de edad Y se acaba el verano y el equipo de salvavidas de La Serena tuvo bastante trabajo Ya que dentro de sus labores desarrolladas durante la temporada estival Realizaron con eficiencia y profesionalismo diversos rescates de acercamiento rápido Los fines de semana de temporada estival en un día pasible de sol Pueden llegar a las playas de La Serena un promedio de 10.000 bañistas Que no dudarán en ingresar al mar sin importarles las fuertes corrientes de retorno Las marejadas y la bandera roja en la torre de los salvavidas De este modo hasta 17 veces en un día se puede activar el código de rescate Que indica que peligra la vida del o los bañistas al interior de las playas Tenemos varios códigos radiales Pero el más importante es el código que se llama el PR positivo El PR positivo es cuando una persona necesita ayuda en el agua Eso es un rescate Y al decir nosotros PR positivo en la radio Ese código activa una cadena de emergencia La cadena de emergencia llámese A la ambulancia que aparece en el lugar donde se ocurre el rescate El bote de rescate que se encuentra dentro del mar Que también llega al lugar donde ocurre el rescate Y el coordinador que como su palabra lo dice es el que coordina todo el rescate Es cuando la vida de los bañistas corre peligro Que el trabajo de coordinación de los salvavidas municipales Se vuelve fundamental en el trabajo dentro y fuera del mar La gente que venga para acá a disfrutar de las bonitas playas de la avenida del mar de la Senena Que le pregunten a los salvavidas Que vean la señalética que hay acá Las banderas rojas porque estas no son playas aptas para el baño Porque ya en el cual tienen hoyo y hay corriente de resaca Así que es bastante complicado todo este lugar Por lo mismo, la exactividad que se imprime en la formación de estos equipos de rescate Es fundamental Como lo es cada segundo No solo para quienes viven una situación de riesgo Atrapados por las olas Sino también para quienes cumplen el rol de contención de las víctimas Dentro de la cadena de rescate Lo principal es que ellos salen asustados y cansados Debido al trauma que reciben al estar expuestos a una situación de riesgo y de peligro ¿Por qué? Porque ellos por lo general no pueden salir del agua Entonces fuerzan su cuerpo al máximo para poder salir Entonces al no poder hacerlo se desesperan, se estresan Y la mayor parte salen como en un estado de pánico Y ya la situación no se controla Salen en algunos casos hasta choqueados Para que se formen una idea de la responsabilidad que implica la labor Y el compromiso de los salvavidas Se trata del resguardo de nueve sitios habilitados Pero no aptos para el baño Desde el sector El Faro hasta el límite comunal en la playa Canto del Agua Tuve que socorrer a cuatro menores de edad con un colega En playas del sector norte Bueno nosotros llegamos Los menores estaban en una corriente En la cual los fue arrastrando para adentro No daban pie Nosotros llegamos Al momento de llegar con nuestra implementación con Jimboy Llegamos a los menores Ellos gritaban, gritaban Logramos terminar la emergencia sin otra complicación Llegando a la orilla y los papás no tenían ni idea de nada Eso es como que pasa siempre Tengo 19 años y este es mi primer año aquí como salvavidas de la Municipalidad de La Serena Y bueno soy campeón nacional en los 400 metros libres con aletas Y bueno esta es una nueva experiencia para mi Que quería agregarle también el tema del rescate y a poder ayudar a las personas El equipo actual está integrado además por cinco mujeres Y cada temporada son más las interesadas en ser parte de los salvavidas que forman el municipio de La Serena Cuyas playas registran más de 20 años sin muertes por inversión Gracias al trabajo de estos rescatistas Este es mi tercer año trabajando como salvavidas en la Municipalidad de La Serena Yo estudio arquitectura Y si bien este trabajo es de alto riesgo Me ayuda mucho para mi estudio Yo estuve seis años nadando Haciendo natación de alto rendimiento Representando a la región de Coquimbo y La Serena Y me encanta este trabajo Debo decir que es de alta exigencia Pero me gusta Yo cuando termine de estudiar No cierro las puertas a seguir Desenvolviéndome en este rubro Finalmente queda claro que las condiciones de seguridad Que se pueden dar en la playa Pueden cambiar de un segundo a otro Por lo mismo insisten desde la delegación de la Avenida del Mar En los mensajes de educación con énfasis en el respeto y la precaución Ya que los rescates de acercamiento rápido Se efectúan sin la ayuda del helicóptero de la Armada de Chile Quedando en las manos y eficiencia del equipo de salvavidas de la Municipalidad de La Serena Y con estas noticias finalizamos este contacto informativo semanal Muchas gracias por acompañarnos Y nos reencontramos el próximo viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!